tan útiles como la misma presentación. En primer lugar va a hablar el doctor Andrés López Obrera. Con gusto Andrés poder contar con vos. Él nos va a hablar de los cambios córneales post-lásica. Cuando quieras, Andrés. Bueno, Seba, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a la sociedad también por darnos esta posibilidad de poder intercambiar un poquito ideas, fundamentos y cosas que hacemos durante todos los días en nuestras prácticas. Y bueno, el primer tema con el que vamos a arrancar son cambios córneales post-lásica. Lásica significa queratomileusis in situ asistida por Láser Exzimer. La palabra queratomileusis significa querato de cornea, mileusis de esculpido, es decir que se produce un esculpido corneal asistido por Exzimer Láser. El término Exzimer proviene de Excited Dimmer. Ese juego de palabras da alusión a cómo se produce la radiación ultravioleta, que es la que va a producir la radiación en el tejido corneal. Esto se produce por este dímero que se excita gracias a la unión de dos gases, un gas inerte como es el argón y otro gas fluorado o halogenado que es el flúor. Cuando entran en contacto entre ellos con una pequeña participación del gas helio, se produce la radiación ultravioleta que es la que va a relacionar la cornea. Es el método quirúrgico más frecuente para corregir las ametropías, presenta una alta seguridad y es un procedimiento sumamente predictivo. Vamos a hablar de los efectos que produce primero el FLAP y luego la ablación en la cornea. El FLAP vamos a comenzar hablando de la inervación corneal y el efecto que tiene sobre la cicatrización de la cornea, los cambios en la biomecánica corneal y después la ablación, describiremos cómo son los perfiles de ablación y los cambios epiteliales que se producen secundarios a estos perfiles de ablación. Como todos sabemos, la cornea tiene una alta densidad nerviosa, es una estructura anatómica que tiene 100 veces más sensibilidad que la conjuntiva debido a la inervación sensitiva importante que tiene, que está dada por acciones periféricos de neuronas provenientes de la rama oftálmica del quinto par, del par craneal, del trigémino, que nace en el ganglio de Gasser. Estos axones periféricos, la distribución topográfica que tienen es de forma centrípeta, es decir que empiezan desde el estroma profundo, se van ramificando y alcanzan el plexo subvasal para llegar al epitelio. En el epitelio también estos axones, cuando llegan presentan receptores, múltiples receptores, que son los mecanoreceptores, que presentan una ultrasensibilidad al tacto. Esta ultrasensibilidad al tacto le da la funcionalidad de protección al globo ocular. Después también presenta termoreceptores. Los termoreceptores estos son, o se excitan, o regulan, se excitan a través del frío. El frío actúa como brazo aferente a la producción del aumento de secreción lagrimal y la frecuencia del parpadeo. Después tenemos nocireceptores, que lo que van a regular va a ser la algesia corneal. Estos nocireceptores tienen un umbral bajísimo de excitabilidad de membrana. Entonces lo que se produce, o lo que se conoce como fenómeno de alodinia, es la capacidad que tiene la cornea de presentar dolor sumamente severo ante injurias que por ahí su tamaño no lo justifica. Entonces después tenemos los receptores polimodales. Los receptores polimodales van a regular los cambios de pH en la lágrima, también regulan sustancias exógenas y son excitados por citoquinas inflamatorias. La alteración de todos estos receptores producen esos síntomas inespecíficos, esas disestesias corneales, que muchas veces los pacientes de poscirugía refractiva refieren en el consultorio, y como son síntomas por ahí tan inespecíficos, la realidad es que no saben cómo explicarlos bien. Esta es, hablando de la innervación corneal posquirúrgica, el microquerátomo secciona estos haces nerviosos del plexo subbasal, que previamente he descrito cómo se forman. Si ustedes se fijan en la imagen de microscopía con focal de la foto A y C, muestran prequirúrgico el tamaño o el calibre del plexo y de las terminaciones nerviosas, y fíjense en el B y C, cómo disminuye el calibre de los plexos, disminuye las terminaciones nerviosas secundario a la lesión que produce el paso del microquerátomo. Después, en el otro gráfico de la microscopía con focal, vemos un caso de una reinervación anómala, lo que se conoce como epiteriopatía neurotrófica por LASIC, que si bien es una entierrara, cursa con ojo seco y erosiones recurrentes por denervación. La cicatrización, hablando de la cicatrización del epitelio, no hay una cicatrización importante a nivel de epitelial general, pero sí en el reborde del FLAP. Hay un aumento de la mitosis de las células epiteliales, formando un tapón epitelial. Además, hay una apoptosis de queratócitos secundaria a la lesión epitelial, que libera interleucinas, produciendo la apoptosis de los mismos. Por eso siempre hay que evitar las laceraciones epiteliales intracirúrgicas, para evitar esta cascada de inflamación. A nivel estromal, todos sabemos que el estroma, al ser un tejido avascular, no hay mucha cicatrización estromal. Solamente las células de la estroma cicatrizan en la zona continua o contigo al borde del FLAP y al borde del tapón epitelial. Llevando o ampliando esto un poquito a la práctica, muchas veces vemos en el reborde del FLAP esa pérdida de transparencia o esa zona blanquecina, que es bastante frecuente de ver. Y esto se debe secundariamente a la apoptosis descrita previamente, la apoptosis de los queratócitos, que a través de una cascada inflamatoria llevan a producir una diferenciación de queratócitos a miofibroblastos. Los miofibroblastos son células más elongadas, que intracelularmente tienen diferente composición, por lo tanto no son tan transparentes como los queratócitos, y es por eso que se puede observar esa línea en el reborde del FLAP. A la práctica también es importante saber por qué por ahí en el retoque cuando uno levanta el FLAP, esa es la zona donde más unión, donde más adherencia tiene, a diferencia del resto de la estroma. Hablando un poquito de la biomecánica corneal, la biomecánica estudia el equilibrio y la deformación que sufre el tejido corneal cuando es sometido a una fuerza, se considera la cornea como un tejido viscoelástico y no lineal, la elasticidad es la capacidad de recuperar su forma luego de sufrir una deformación, en cambio la viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones y no recupera su forma original. Por las propiedades viscoelásticas que tiene la cornea, esta es considerada como un tejido anisótropo. ¿Qué significa eso? Es que no en todos sus puntos se va a comportar biomecánicamente de la misma forma, y esto es porque la cornea en su parte anterior, conformada por membrana de Bowman y estroma anterior, tiene más elasticidad que su parte posterior, y esto es debido a que en la parte anterior tenemos mayor presencia de keratocitos, los haces de colágeno están diferentemente entrecruzados y con uniones más fuertes, y además el glucosamino glicano presente en la capa anterior de la estroma es el dermatansulfato, que es un glucosamino glicano mucho más hidrofílico que lo que es el keratansulfato que está en la parte posterior de la cornea, y con ese principio es lo que se basa la técnica de SMILE en la cirugía refractiva, que lo que va a buscar es conservar las capas más anteriores de la cornea y ablacionar en tejido estroma al medio. La biomecánica se mide con el hora, con el analizador de la respuesta ocular, el esquema de funcionamiento registra dos acontecimientos, el primero es el cambio corneal durante la compresión de aire, esto hace que la elasticidad y la viscosidad se opongan a esa compresión, eso es lo que se denomina como factor de resistencia corneal, y el segundo es cuando la cornea después de ese estímulo de aire vuelve a su forma original, esto es que la fuerza viscosa y la fuerza elástica en esa situación o en ese momento se contraponen y es lo que se conoce como histéresis corneal. Para explicar un poquito mejor esto vemos el registro del gráfico del hora donde en las coordenadas de las Y tenemos la presión del pulso de aire que va a ir aumentando, se hace máxima alrededor de los 10 o 15 milisegundos, y después tenemos las dos señales, una de aplanación y otra de vuelta a su forma original de la cornea, donde podemos medir no solamente la histéresis corneal, sino el factor de resistencia corneal, que ambos van a estar lógicamente disminuidos, por supuesto, en el post quirúrgico. Hablando de ablación, de las ablaciones, los diferentes perfiles de ablaciones, vamos a empezar explicando la ablación miópica. La ablación miópica va a ser una ablación de tejido central para obtener un perfil oblato posoperatorio, como dice la ley de espesores de Barracker, para obtener un perfil oblato, si bien tenemos que o aplanar la cornea central o adicionar tejido en la periferia, como en el caso de los anillos intrestromales, la ablación miópica tiene que ser según la pupilometría, es decir, tratar de hacer una zona óptica del tamaño de la pupila que presenta el paciente, el tejido que va a ablacionar el láser va a ser de 10 a 12 micras por dioptría y la queratometría límite para evitar las aberraciones importantes es de 35 dioptrías. Lo importante o lo que hay que tratar es no oblatizar más la cornea de ese límite. Hablando un poquito ahora de la ablación hipermetrópica, que es la inversa, se ablaciona en tejido periférico de la cornea y el perfil que se obtiene es un perfil prolato. Si bien algunos artículos hablan de un valor recomendado como máximo de 6 dioptrías, nosotros realizamos un máximo de 4, 4,5 casos excepcionales. Se busca un flap de mayor diámetro debido a que la ablación tiene que ser periférica. Es una ablación que es menos ectasiogénica debido a que es periférica y obviamente la paquimetría periférica es más gruesa. El perfil prolato hace aumentar la esfericidad negativa de la cornea, aumentando asimismo las aberraciones esféricas negativas. Hablando de la ablación astigmática, en el atigmatismo hipermetrópico simple siempre el láser va a ablacionar en cilindro positivo, es decir, va a incurvar el eje plano. En cambio, la ablación astigmática del atigmatismo miópico simple se produce en dos tratamientos sucesivos. Primero lo que hace el láser es incurvar el eje plano y luego aplanar ambos ejes. Para entender un poquito mejor esto, sería un ejemplo de un menos 1 a 180. Lo que haría el láser sería primero incurvar el eje plano a 90, una dioptría, y luego aplanar los dos ejes con una ablación astigmática de menos 1. Esta ablación, por supuesto, consume más tejido que la ablación hipermetrópica o el cilindro positivo. En el atigmatismo compuesto lo que se hace es una combinación de ablaciones esféricas y cilíndricas. Lo que se usa siempre para consumir justamente menos tejido es ablacionar el cilindro en el meridiano más plano, más una corrección esférica, o sea, se hace un cilindro positivo. Y otra opción es ablacionar todo el defecto refractivo con dos ablaciones cilíndricas puras que son inversas y en meridianos opuestos, lo que se conoce como ablación vitórica. Los cambios epiteliales secundarios a la ablación. Para resumir los cambios epiteliales, que es un tema bastante extenso, pero lo que nosotros tenemos que acordarnos y pensar es que siempre el epitelio va a tratar de rellenar los bases estromales productos de la ablación. ¿Sí? Entonces, se produce una remodelación epitelial que ocurre hasta los tres meses. Eso explica las fluctuaciones típicas que tiene el paciente posquirúrgico de axímer láser, sobre todo los primeros tres meses. Esto se debe a la remodelación epitelial que se está llevando a cabo. Y los cambios epiteliales en la ablación miópica van a ser centrales. O sea, va a completar, va a haber una hipertrofia central del espesor epitelial. En cambio, los cambios epiteliales secundarios a la ablación hipermetrópica, la hipertrofia epitelial va a ser central, está mal puesto, no, está bien, hipertrofia epitelial periférica, a mayor curvatura, mayor afinamiento central, porque la hipertrofia epitelial periférica descompensa el epitelio, por lo tanto, a nivel central va a haber un adelgazamiento epitelial, un afinamiento central. Esto produce en algunos casos alteraciones epiteliales, y en casos extremos, cuando el epitelio, que el epitelio normal es de 50 micras, pasa a medir 53 micras, se transforma o se puede presentar el síndrome epical debido a este epitelio afinado, característico de erosiones epiteliales recurrentes, queratitis y un ojo seco severo. Esto es a tener en cuenta para retoques hipermetrópicos, esto lo explicó muy bien Dan Reynstein en uno de los webinars que dio, que, bueno, él hablaba de que él no tomaba tanto en cuenta la queratometría, es decir, que no le importaba por ahí encurvar mucho la córnea en los retoques hipermetrópicos, sino lo que él se fijaba más era en no afinar demasiado el epitelio central. Bueno, ya llegando a las conclusiones, los cambios corneales post-LASIC, si bien debilitan la córnea, no la desestabilizan, ya que tanto la resistencia como la histéresis corneal se alteran, la denervación es reversible y produce muchos múltiples síntomas inespecíficos, el reborde del FLAP es donde más cambios cicatrizales hay, los cambios en la cara anterior son controlados y de acuerdo al resultado refractivo buscado, los cambios epiteliales deben ser tenidos en cuenta, los atimatismos mixtos se corrigen en cilindros positivos y luego el componente esférico, pero a pesar de todo sabemos que sigue siendo el método de la acción actual en la corrección de las ametrópidas. Muy bueno Andrés, muy buena la presentación, tenía estudiado el tiempo, fueron 15 minutos justo, ¿no? Muy bueno, estábamos a punto de decirte che tiempo. Muy bueno. ¿Alguno de los panelistas quiere preguntar algo? Juan, por Facebook no tengo nada, no tengo preguntas, a mí se me ocurría preguntarte cuáles son los límites paquimétricos que vos consideras para una técnica u otra, una técnica de superficie y en función de eso, además cuáles son los cambios que conocemos que la PRK se diferencia del LASIK, pero crees que hay menos ojos secos en tus pacientes, lo ves, lo podés comprobar en pacientes con PRK, por ejemplo. Bueno, yendo a la primer parte de la pregunta, el límite de la paquimetría obviamente se va a dar de acuerdo a la relación que haya que hacer, ¿no? o sea, como concepto básico me parece que dejar un residuo al estromal de 300 micras es obligatorio y de acuerdo, eso es lo que nos va a dictaminar realmente cuántas dioptrias y a quién podemos operar o no. y en cuanto a los cambios en cuanto a los cambios productos de la de la PRK la verdad que a mí me gusta la PRK es una técnica que utilizo la utilizo en el 10 al 15% de los pacientes sobre todo en paquimetrías delgadas y me parece que la característica principal o la ventaja principal que tienen es obviamente que al no hacer el FLAP no presenta o evitamos algunas complicaciones interquirúrgicas como las que va a hablar Esteban pero principalmente que me parece que le dan una biomecánica más estable a la córnea y eso me parece sumamente importante. He tenido algunos casos de G sobre todo en hablaciones superiores a 5 de optrias que ya no está más discutido si se hace o no si está bien indicado o no pero yo he hecho hablaciones bastante importantes con 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 PRK y ese creo que ha sido mi única complicación Este hay para todo el panel digamos ven que hay menos ojos secos en PRK diferente de LASIC La verdad que no yo no te puedo decir que haya menos no, no lo sé es tan variable y hay tantas variables que este no, no lo puedo medir pero vos sabes que esto que decía Andrés yo empecé a hacer mucha PRK para mí era fantástico cuando apareció se acuerdan el EPILASIC el EPILASIC era un cabezal era fantástico era fantástico porque era un cabezal que le sacaba el epitelio como si fuera un LASIC y no usaba ni el alcohol ni debilaba y generaba menos inflamación después dejaron de venir esas cuchillas y de vuelta a usar alcohol o lo mismo pero era fantástico y me gustaba mucho y de esa época empecé a hacer también y coincido con Andrés tengo un 20% de pacientes que le hago le hago le hago PRK una preguntita a todos perdón una preguntita a todos ¿hacen PRK en hipermetropes? nosotros hacemos muy poca PRK y en hipermetropes en hipermetropes a ninguno directamente no es una técnica que se puede usar la PRK en hipermetropes tiene que ser la SIC sí o sí la forma de evaluación todo es realmente yo hice alguna vez no voy a decir que no hice pero no es bueno el resultado no es predecible en la SIC creo no es predecible la hipermetropia en absoluto nosotros en particular desde que tenemos el SBK como microquerátomo creo que el que tenés Andrés también vos porque lo vi en la imagen el porcentaje de PRK es bajísimo 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 nos da mucha más confianza que el FLAP sea de 90 poder elegir que sea de 90 eso amplió el espectro para nosotros de correcciones como cada vez ponemos más lentes fáquicas si tenemos alguna duda en la metropía alta preferimos poner una lente fáquica antes que que hacer una PRK en la metropía importante o en cornes muy delgadas y en hipermetrópico no hicimos nunca una PRK la zona óptica es mucho más grande en debilidad mitopitelea tiene que ser casi este limbo entonces creemos que no es no es una técnica de elección para ese tipo de casos no puedo aseverar si no o menos ojo seco como dijo Esteban porque además de la numerosa variable por lo menos en nuestra experiencia menos menos del 5% de los pacientes le hacemos PRK entonces yo no puedo tener una muestra exacta como para decir si el FLAP que en nuestras manos que injerencia tiene con respecto a los ojos secos si nosotros también tenemos una incidencia muy baja de una casuística muy baja de PRK pero evidentemente que el FLAP la creación del FLAP incide en los ojos secos eso no hay discusión Seba una pregunta ustedes implantan lentes multifocales en este tipo de pacientes con industria refractiva previa si mucho si si yo también inclusive con keratotomía radial la creación es miópica como incluso si la creación fue miópica si yo he puesto symphony hasta en pacientes con keratotomía radial de 8 cortes son intrepios vos muy buenos resultados no tengo otra charla puedo mostrar la casuística en la clínica nuestra no es un no es un ítem la mayoría de las veces cuando la cornea tiene alguna irregularidad lo descartamos y no elegimos un rango de foco extendido pero el Santi mi hermano tiene mucha experiencia también en refractiva previa con panoptics con resultados excelentes yo creo en el concepto del rango de foco extendido para el refractivo previa por ahí si una ablación hipermetrópica muy vieja y la cornea está muy incurvada en el centro me resulta más desafiante que el asigniópico previo porque tiene que coincidir el apex de la cornea con el centro de los anillos de la difractiva por ejemplo entonces por ahí son pacientes que tienen 20-20 y muy buena visión de cerca pero no tienen buena calidad de visión pero no tenemos problemas con nosotros con eso no sé qué experiencia tienen ustedes la misma la misma me ha ido muy bien siempre y utilizando fórmula JIL para miope o hipermetrópices nosotros la verdad que en la clínica si la ablación es miópica no colocamos multifocales por ahí preferimos preferimos manejarlo con una lente aférica paciente previamente miope por ahí si tratamos de jugar un poquito con el tema de la monovigión hacerle no dominante el ojo no dominante un poquito de monovigión las ablaciones hipermetrópicas por ahí si no fue una ablación importante sí lo que pasa que me parece que el desafío de estos pacientes es el cálculo de la lente generalmente las queratometrías propias del paciente tienden a infravalorarse entonces te dan lentes positivas y eso por ahí es difícil de calcular yo he tratado en algunos casos me he metido en algunos calculadores bastante sofisticados pero por ahí es muy difícil saber exactamente la medición de la queratometría central sobre todo y realmente estar convencido y poder indicarla con tranquilidad gente pasamos al próximo tema ¿me parece? venimos para charlar toda la noche porque está buenísimo sí, está buenísimo por ahí volvemos a tocarlo preséntalo a tu amigo Esteban Juan Esteban Medina gran amigo mío gran cirujano de cirugía refractiva y catarata del segmento anterior y en su nueva clínica ¿cuánto hace Esteban? han cumplido tres años ¿no? en IMOC cumplimos tres años tres años no, dos años no, tres 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 años adelante Esteban gracias gracias a la comisión por la invitación es realmente un placer compartir con amigos esto y el tema que me toca charlar es de complicaciones intraquirúrgicas del LASIC se ve bien la pantalla ¿no? sí tenés que poner play a la presentación donde hay que reproducir espera que si me Esteban ponete los anteojos ahí está ahí está claro anteojo y lente de contacto es mucho se va bueno las complicaciones del LASIC en realidad la podríamos dividir en dos en las relacionadas a la queratectomía y a la fotoablación hoy básicamente prácticamente las relacionadas a la fotoablación no existen los láseres los láseres han cambiado mucho y son muy muy seguros con el tema de los rastreadores oculares y el tema y el tipo de patrones de ablaciones que ya no existen las famosas islas centrales o descentrados que solían haber cuando yo empecé a operar entonces me aboqué a las relacionadas a la queratectomía que son las que nos han dado y nos pueden dar dolores de cabeza la más importante o de la que vamos a charlar un poquito y tengo algunos videos de hace muchos años me han pasado varias cosas están los colgajos sueltos o libres que no es una complicación importante si lo sabemos manejar bien y se resuelve posicionándolo bien o una sutura nada más los colgajos incompletos los flaps muy delgados que he tenido ya les voy a mostrar los colgajos descentrados también en otras las complicaciones roturas de flap también está descrito y la quizás la peor de todas la más difícil de solucionar es el el bottom hole o el el ojal que puede ser según la clasificación el completo o también llamado el pseudo hole el incompleto o parcial yo empecé usando estos microkerátomos empecé usando el que está arriba a la izquierda que era el Hansatom bastante incómodo porque entre ojo había que desarmarlo y volverlo a armar para poder encastrarlo después pasé al XP que es el de arriba a la derecha creo que fue el peor de todos el que más valor de cabeza me dio ahí nomás empezamos a usar y que eso lo empezamos a usar Juan y usaba el Moria el Carrezo Barraquer era manual podía ser automático manual lo usamos manual y funcionaba con turbina y muy seguro y hace tres años estoy usando Moria el One Use Plus que como dice Sebastián prácticamente se terminaron las complicaciones con el microkeratomo este para empezar a hacer la queratitomia es importante empezar bien a estar seguro que tenemos una buena presión porque eso va a hacer de que podamos evitarnos varias de estas complicaciones que le describía yo uso de rutina este tonómetro de Barraquer otra manera de conformar si tiene buena presión el ojo es el paciente cuando hacemos succión pierde la visión y nos dice que dejó de ver tocar la coña la córnea palparla para ver si tiene rigidez y también familiarizarse con los sonidos del microkeratomo como pasa en la faco esto quería mostrarles este es el tonómetro Barraquer no sé si lo usan pero es interesante cuando empezás lo usaba ya no lo uso perdón ahora no lo uso porque en el Hansaton lo usaba es un cilindro de acrílico donde tiene en el centro tiene un círculo y tiene que hacer un menijo que esté por dentro del círculo como se ve en la imagen si ese menijo está dentro del círculo la presión era adecuada y se puede empezar el microkeratomo bien bueno aquí empezamos con una serie de videitos de cosas que me han pasado esto es lo voy a adelantar un poquitito este es el Hansaton el primero era algo frecuente tener pseudosucción este como ven acá un flap descentrado entonces el dilema de acá es qué hacemos qué hacemos en este caso en este caso va a depender en algunos casos en contados casos la solución de esto es se puede hacer la ablación si reducimos la zona óptica y de acuerdo a la grabación que tenía el paciente acá en este gráfico lo vamos a ver eso es una zona óptica aproximada de una miopía si se reducimos la zona óptica y la pupila no entra dentro de la zona óptica se podría pensar en alguna ablación el riesgo de hacer esto es salir del lecho estromal y ablacionar sobre la córnea originando un astigmatismo irregular si fuéramos a tratar una hipermetropía ese círculo sería la zona óptica aproximada de una hipermetropía y si se alcanza a ver en hora 10 o 12 estaríamos ablacionando la córnea entonces estos casos hay que descartarlos y replanear la cirugía como mínimo tres meses este está este video si arranque es de un a ver a ver si arranca ahí está miren acá abajo a la derecha como la paciente trata de cerrar el ojo eso quiero que vean está haciendo mucha fuerza este también es el microcarátomo el Hansatom cuando saco observa la posición del ojo un reflejo terrible ahí ya te das cuenta que algo está mal no veía no se veía el levanto el flap para ver hasta donde había llegado y un flap totalmente incompleto en este caso hay que reponer el flap y reprogramar la cirugía que puede ser pensando de acuerdo a lo que tenía una PRK como hablamos anteriormente si fuera una ablación miópica teniendo presente que la ablación sobre un flap aumenta las posibilidades de un HACE y en el caso mío la hoy actualmente la elección es una lente fáctica no lo pienso ese caso fue hecho año 2002 habrá sido esa cirugía era el Hansatom el primero que tenía una placa de 160 y otra de 180 en ese caso hice algo que hoy no haría y fue hacer un segundo corte con una placa más profunda y desplazándola al microcrátomo hacia abajo ese ojo salió bien pero podría haber salido mal entonces hoy de elección en un retratamiento como ese en el caso mío es una si la profundidad de cámara da una lente fáctica sin pensar en los costos por supuesto porque tengo que solucionar el problema del paciente esto es lo que sucede en un flap delgadito en un momento las cuchillas eran de muy mala calidad y observen esto es un flap muy delgadito y ahí si se alcanza a ver tiene una fisura al medio me pasaba no seguido pero varios tuve un flap con este tipo de lesión en algún momento consultando con otros colegas les ha pasado lo mismo y se los atribuimos a la mala calidad de las cuchillas de Bauchilom en ese momento en este caso ya estaba hecha la ablación hay que reponer el flap y rezar que no haya un endocrecimiento epitelial porque sería devastadora un endocrecimiento epitelial este video es es la peor complicación relacionada o una de las peores no la peor relacionada a estos microkerátomos esto es lo yo estoy mostrando todo lo que hice que no habría que hacer esto es lo que no hay que hacer si yo sé que ya está el hole hecho no hay que tocar porque lo que estoy haciendo es aumentar las posibilidades de que esa córnea ahí se alcanza a ver ahí se alcanza a ver bien el ojal esa córnea no coapte bien y tener un endocrecimiento epitelial que es de muy muy difícil solución si llegara a pasar ese ese hole ese hole de de los Hansaton era característico de la forma triangular inclusive hay un video del NASCAR del año 2000 2004 2005 donde habla del triángulo de la Bermuda refiriéndose a esto era muy frecuente y el buttonhole es un agujero que se produce en el flap hay varias teorías no hay una concreta pero se lo atribuye a las curvaturas elevadas a una falta de sincronización entre el movimiento de traslación del microkerátomo y del oscilatorio de las cuchillas que para mí es muy coherente eso la mala calidad de las cuchillas también se lo atribuyo porque me ha pasado y también se lo atribuye a la pérdida de succión o pseudo-succión que hoy los microkerátomos tenían sensores de succión a pesar de eso si hubiera habido alguna pérdida el microkerátomo no lo detectaba por eso creo que las causas de buttonhole están más relacionadas a la mala calidad de la cuchilla o a los usos reiterados y a la sincronización de los movimientos el buttonhole se lo puede clasificar en tres grados el grado uno es cuando hay un muy leve endocrecimiento crecimiento epitelial el grado dos el del medio donde aumenta pero no hay disminución de la visión ni astigmatismos irregulares y el grado tres donde ya puede haber astigmatismos irregulares y melting corneal por el endocrecimiento epitelial que es el de más difícil solución hay distintas clasificaciones y teorías de cómo tratar el buttonhole ¿sí? bien este es un algoritmo del año 2008 después se los paso es interesante ¿sí? pero no sé si es tan del todo aplicable porque no es fácil no es fácil retratar un buttonhole entonces en el año 2003 o 2003 tuve un caso de un buttonhole que tuve que retratar no había redes sociales no teníamos estos grupos de conectarnos con amigos internet era por teléfono era difícil comunicarse entonces después de preguntar a mucha gente la recomendación era hacer una ablación de superficie sobre el flap dañado entonces empecé la ablación de superficie con alcohol previamente porque había unas pequeñas irregularidades en la córnea en el epitelio entonces alcohol para remover el epitelio lo empiezo a remover al epitelio había yo no había encontrado casos descritos de cómo hacer entonces acá empecé a remover el epitelio me fui muy bien realmente me veía y decía qué hábil realmente que soy porque estaba sacando esto impecable tenía unos médicos que me llevaban pacientes a operar iban a operar y bueno estaba contento que íbamos a presentar esto porque no estaba presentado me sentía me sentía a la mano de Dios ahí se me empieza a bajar el copete como decimos empiezo a perder los parámetros anatómicos empiezo a tocar a ver ya no entiendo mucho qué pasa me había creído hábil y me di cuenta que no era tan hábil eso que ven ahí se empieza a arrugar ya el epitelio salió entonces dije qué es esto no sabía si era el flap si era el epitelio tenía esa irregularidad y esa maniobra que empiezo a hacer miren van agarro toco llevo una maniobra de una maniobra se llama de no saber qué hacer y en ese momento me quería ir del quirófano porque esta paciente había entrado por un lasigmiópico de 5 dioptrias tuvo el botón le dije que le iba a retratar entré confiado porque me han dicho que era fantástico la mano de Dios quería que se termine eso y tener que explicarle eso que puse ahí es mitomicina saqué el epitelio no toqué nada le puse mitomicina la paciente de nuevo se fue del quirófano sin operarse entonces no es una situación agradable era la segunda de reoperación sin resultados y iba a tener que ir a una tercera reoperación en ese momento no tenía hoy le hubiera puesto una lente fáctica la lente fáctica que había en la la de soporte angular la paciente no quiso después de mucho hablar la paciente quedó conforme con un solo ojo y no se volvió a operar esta le quería mostrar dentro de las clasificaciones del bottom hole está lo que se llama el pseudo bottom hole yo lo había leído pero no lo entendía mucho el bottom hole es el agujero en el medio del flap o a un costado el pseudo bottom hole es lo mismo básicamente lo mismo pero lo que sucede es que la cuchilla no sale del todo o sea no sale del estroma hacia el exterior y vuelve a entrar sino que se superficializa pero corta por debajo del epitelio y queda esta marca que es al medio que es el estroma esto es estroma y bowman y el flap no está no está perforado de todo pero queda solamente epitelio es un flap muy difícil de manejar porque viene en cómo se dobla eso es que al medio no sé tendrá 20 micras 30 40 del epitelio también es peligroso porque si se rompe el epitelio las posibilidades de endocracimiento son importantes manejarlo al pseudo bottom hole básicamente lo mismo que el bottom hole y para terminar esta es una una cirugía que me la prestó el Pepe Bulasio y es un por qué no hay que cortar de nuevo es por qué no repasar y no hacer lo que hice yo en un momento esa fue una cirugía pasó el microquerátomo hizo una ablación a los 6 o 8 meses o al año fue vuelve a cortar por una regresión que había tenido pone el flap cuando empieza a lavar ahí se ve bien él notaba que no se ha posicionado bien el flap ven eso que sale ahí eso es una lamela de estroma entonces y lo que pasó es que el segundo corte pasó por la interfase del primer corte y generó esa lamela eso generó un astigmatismo irregular horrible que terminó la paciente en un retratamiento con una ablación personalizada ahí se ve muy claro cómo hay un un flap de estroma ocasionado por un recorte por eso y no es recomendable de ninguna manera volver a cortar queda un minuto Esteban listo eso es básicamente todo la conclusión es que las complicaciones están muy relacionadas a la curva de aprendizaje y hacer muy consciente qué es lo que estamos tratando sobre todo el estudio previo del paciente y tener presente siempre estos pacientes son los únicos o casi los únicos que ven 20-20 y generalmente se operan para ver más entonces situaciones como la que me pasó del hole tratado dos veces y que se fue sin tratar no son agradables bien listo excelente Esteban bueno yo creo que algunos microquerátomos tenían como algunas complicaciones medias características no sé a lo largo de los años uno ha visto sin duda el Hans fue yo usé cinco microquerátomos fue el peor de todos para mí en su momento la calidad de la cuchilla eran malas usábamos la usaba fueron cuchillas de dos cortes y generar varias de esas complicaciones y cuando cambié a Moria era increíble la diferencia y no volvería nunca más a otro microquerátomo que no sea el Moria y acá todos usamos Moria creo salvo el Turi que usa Femto nosotros usamos el barraquer Carreazo y el Femto que con el Femto podemos hacer flat de cien también el barraquer Carreazo si Moria si vi un micro tan noble que no yo no tuve prácticamente complicaciones con ese micro yo tuve un pseudo botonhole con el barraquer Carreazo muy buena Esteban la verdad que me gusta la presentación nosotros tuvimos con el Moria 2 que fue con el primero que yo empecé por lo menos unas 10-12 bottomholes y la verdad que la conclusión es que nada siempre tener cuidado con las corneas que son muy curvas yo creo yo creo que los rotacionales como el M2 tienen más posibilidades de hacer bottomhole que los que son horizontales como el SBK con el SBK no tuvimos más gracias a Dios bottomhole y nada por ahí nombrar un caso que me acuerdo de un paciente con un bottomhole que era bien central la ablación era hipermetrópica lamentablemente me animé a hacerle la ablación y fue un desastre la verdad que lo comparto para que nunca se animen a apretar el pedal en esos flaps tan irregulares perfecto este momento felicito siempre ponderó cuando hablamos de complicaciones porque es muy lindo mostrar cuando nos va bien y hay que tener ganas de mostrar cosas pero creo que de lo que más se aprende es de los errores que puede haber cometido un colega y que nos enseñaron cómo meternos como recién también dijo Andrés de la ablación en los casos en los cuales había un bottomhole coincido con el tema de los microquerátomos particularmente yo siempre usé de Moria el Moria One y el SBK gracias a Dios nunca tuve un bottomhole nunca yo creo que los microquerátomos pendulares mejor dicho que son rotacionales como dijo Andrés tienen la desventaja que uno no ve el flap mientras lo va haciendo está tapado por el mismo microquerátomo y cuando uno pasa el otro tipo de microquerátomos siempre está viendo más detalles de lo que está haciendo eso creo que es una gran ventaja y creo que el secreto para disminuir las chances de estas complicaciones siempre pasa por la succión descontando que las cuchillas tienen que estar en buen estado por supuesto y tienen que ser buenas el SBK la gran ventaja que tiene para todos los que lo usamos es que tiene el doble o el triple de superficie de succión entonces nunca pierde succión aunque el paciente apriete el ojo y por eso no tenemos complicaciones recién hablamos por privado con Juan Rivero que gracias a Dios a lo sumo algún free cap que es lo menos complicado digamos dentro de esto que se ha mostrado pero yo creo que el secreto pasa en la succión siempre descontando lo de las cuchillas que estén bien y otra cosa que del tiempo del paso del microquerátomo tanto de cuando usamos el manual del Carrezo Barraquer en modo manual o del último que estamos usando como Eius Plus debe ser la mitad del tiempo de lo que era el Hansaton en un momento era como jugar la ruleta rusa porque no ves es como decimos no ves son 10 segundos y bueno ahí pasó en el ojo ese 10 segundos que no ves que estás pasando abajo y bueno por eso lo dejé de usar y me evoqué a estos microquerátomos que muy confiables y que podés medianamente ver y ver qué está pasando ¿no? Bueno no lo era el tiempo también todos los temas me dan para discutir un montón el Turing que tiene mucha experiencia con el Femto porque tiene más plata que todos nosotros y lo puede comprar y tienen pacientes que tienen más plata y pueden pagar además por cada procedimiento nos va nos va a enseñar muchas cosas que Juan Rivera en un momento también tenía plata después se hizo pobre como nosotros y no trabajó tanto con el Femto ahora hablando fuera de broma es un honor Turing contar con vos sabes el aprecio personal que tengo a vos y a tu familia creo que todos los que estamos acá hemos aprendido algo de ustedes así que es un gusto y un honor para nosotros que estés acá y bueno como dije previamente nos va a contar un poco de experiencias con el Femto según bueno gracias Eva también es un gusto gracias por la invitación sí yo no personalmente no es mía la plata así que fue de la clínica así que bueno vamos a vamos a empezar la presentación bueno ahí se ve la pantalla ¿se ve la pantalla? ¿se ve la pantalla? no ahora sí perfecto ahí está perfecto bueno un poco realmente el paso microquerátomo es la parte más expresante de la SIC eso está claro entonces cuando usamos una buena tecnología como han sido los microquerátomos que han estado saliendo uno tiene disminuye el índice de complicaciones los riesgos y los resultados son siempre mejores nosotros empezamos a usar el láser de Femto segundo en la SIC y realmente hemos tenido muy baja tasa de complicaciones yo les voy a mostrar las que tenía básicamente este láser funciona como un día gláser o sea hace una foto disrupción separa el tejido mediante la creación de burbujitas de dióxido de carbono fíjense en el video cómo se ve ahí el tema de la separación del tejido así que uno puede cortar cualquier tejido transparente que la córnea es el ideal aunque bueno también se usan en catarata y en otros tejidos ¿no es cierto? puede hacer realmente cualquier tipo de corte en cualquier dirección y nosotros realmente podemos jugar con este equipo básicamente nosotros tomamos el ojo con un anillo de succión lo fijamos la mayoría de los Femto segundo funcionan así se aplana para tener un plano de referencia porque es un sistema informático que necesita leerlo y ahí uno realiza los cortes de acuerdo a lo que quiere fíjense acá nosotros por ejemplo en trasplantes podemos usar diferentes patrones como el top hat o el mushroom zig zag diferentes tipos no es el tema básicamente trasplante pero les muestro un poco para que vean nosotros acá estamos haciendo un tejido en el corte con un patrón de mushroom y después bueno ya lo suturamos y fíjense ahí el escalón y quizá la falencia mayor es en el laminar yo les voy a mostrar un poquito acá esta película porque va perdiendo calidad de corte en la profundidad entonces cuando uno se va a 400 micras tiene tejidos de este tipo o sea que realmente no sirve para hacer una técnica laminar directamente nosotros hicimos una modificación después de tiempo yo se las muestro pero básicamente no hay no hay forma de hacerlo en lo que es el ASIC que vendría a ser el uso refractivo mayor realmente tiene muchas ventajas empezando por el por el borde que uno puede jugar con el borde darle cualquier angulación nosotros habitualmente usamos bordes rectos y eso nos disminuye muchísimo el movimiento del flap en el post quirúrgico pero se puede usar bordes angulados para disminuir la sección de los nervios eso es lo que dice la empresa realmente no tengo experiencia como para decirlo porque yo prefiero usarlo recto siempre se puede modificar el hinge inclusive en el momento que uno ya tiene tomado el ojo uno puede mover donde va a ser el corte uno está viendo la pantalla puede modificar el hinge del lugar o el diámetro o centrarlo o descentrarlo al corte una vez que ya está tomado el ojo lo cual es una ventaja que con el microquerátomo uno lo tomó y ahí queda ¿no? el corte después obviamente que la precisión en superficie es muy buena tiene una precisión de cerca de 4 micras por lo cual los lechos son sumamente regulares y ayuda al resultado visual final acá les voy a mostrar una película esta fue una película que filmamos en vivo estábamos operando desde la clínica y lo estábamos transmitiendo en una de las jornadas universitarias ahí se está realizando el flap entonces uno acá no está la grilla pero yo tengo una grilla de todo lo que está ocurriendo se hace primero el pocket que está acá abajo y después se hace el corte ahí donde se ve la gran burbuja es donde está la apertura para que uno pueda meter la espátula y mover el disco nosotros entramos en ese lugar y levantamos el disco esta espátula me la recomendó el doctor Rivero ya después les voy a mostrar una espátula que usamos anteriormente que no era la adecuada y con eso ya el resto del procedimiento es muy similar realmente estamos muy contentos con este láser y además podemos jugar mucho con los espesores del flap nunca nos vamos debajo de 100 micras porque hay más complicaciones pero hasta 100 micras habitualmente hacemos el flap entonces también como decía Sebastián Onis podemos ampliar un poco el rango de los tratamientos en lo que es también tratamiento refractivo lo usamos para hacer arqueadas queratotomías arqueadas con el nomograma de Inström aunque realmente son más efectivos los tratamientos son tan precisos y uno puede ir tan profundo realmente que en general hay que sumarle un porcentaje al tratamiento del nomograma de Inström y acá les muestro esto que es en un trasplante que es muy importante porque yo una vez que lo tomé al ojo puedo moverme con los cortes puedo ampliar o disminuir o ampliar el radio en el que lo voy a usar eso obviamente lo tengo estudiado y centrarlo a los cortes para que no vaya a tocar el borde del disco y siempre esté por dentro del trasplante o puedo hacer arcos intraestromales que son arcos que se hacen sin tocar el epitelio se hacen con 50 micras de profundidad dejando 50 micras de profundidad sin tocar y los 50 micras de superficie sin tocar está prácticamente dentro del estroma tiene un tratamiento limitado porque al no abrirse la corrección es totalmente limitada no corrige más de una dioptría y media a dos dioptrías de estigmatismo pero bueno es un arma más y realmente es muy seguro porque uno no sale de su parte si es intraestroma del tratamiento ahí se ven los cortes dentro del estroma en esta diapositiva ¿se ve bien? ¿Juan? Muy bien Turi perfecto porque no sé con qué calidad está saliendo también colocamos los anillos intracorneales acá estamos colocando unos segmentos hace el diámetro que nosotros le pedimos nos hace la abertura con lo cual realmente facilita mucho la técnica uno lo lo coloca con tiene sus trucos uno tiene que entrar un poquito más yendo hacia hacia abajo y después meterse porque no es un corte como el de la apertura manual pero después es bastante más sencillo el tema de la colocación de los segmentos bueno eso realmente está dentro de las ventajas es un aparato que estamos usando pero como todo tiene sus complicaciones de las complicaciones vamos a ir desde las menos graves hasta las más graves de las que más se observan en la actualidad es cuando uno hace sobre todo los flaps de la ASIC una colección de de burbujas de gases en la entrecara más allá que tiene un pocket esto generalmente se debe a la variación en la energía así que hay que tener una calibración bastante importante de la energía del láser no tiene demasiada incidencia en el resultado final pero a veces tiene hipocorreacciones cuando ocurre esto y más si son más grandes las burbujas y toman la parte central de la entrecara los defectos en el corte vamos a ver alguno bastante este vendría a ser digamos de lo más problemático que ya afecta es como como hablar el corte del microquerátomo gracias a Dios con esto uno ve cómo está o sea que no va a tener un bottom hole o un corte incompleto pero sí puede ocurrir que el paciente en el momento que está cortando tosa y fíjense la línea se ve ahí la línea que es un corte incompleto si uno quiere decir en ese momento no cortó fíjense nosotros ya teníamos experiencia ya van a ver otra posterior o sea que este lo manejamos sin volver a pasar el láser una de las ventajas que tiene este láser que uno puede sin soltar el anillo de succión volver a repetir el procedimiento y va a cortar en el mismo lugar entonces si ha quedado un procedimiento incompleto uno lo puede completar ah bien teniendo experiencia nosotros lo que hicimos directamente fue con esta espátula que realmente tiene una parte muy fina ir de a poco buscando la zona de defecto y tratando de ver qué resistencia nos oponía obviamente si uno tiene alguna duda no debe continuar pero bueno fuimos hidratando un poco con líquido el líquido habitualmente ayuda mucho y atraviesa mucho los tejidos el que tiene una casa sabe que el líquido se mete por todos lados y bueno y con eso logramos terminar este este flap que era con un defecto leve sin problema pudimos hacer el tratamiento estaba fuera del eje pupilar o sea que realmente no por eso no decidimos posponerlo este gracias a Dios le estoy poniendo una foto porque no hemos tenido ninguno de estos pero es una explosión del disco cuando uno deja flaps muy delgado habitualmente debajo de los 90 de las 90 micras puede llegar a tener una ruptura del flap y realmente es una complicación que nos va a traer muchísima gravedad obviamente hay que suspender el tratamiento y volver a hacer luego un corte por debajo de ese yo he hecho cortes en algunos lasics por sobre el flap tampoco es demasiado recomendable y bueno acá les voy a traer algunos de los casos un poco más complejos esta era una chica que yo había operado le había hecho un laminar en el 2011 y había quedado una miopía bastante importante con un astigmatismo con una buena paquimetría era una una laminar manual entonces por ahí era una pre-S&M le dejaba mucho tejido y le propongo hacer un LASIK y le digo bueno mira tenemos este aparato que realmente nos había funcionado bien yo todavía no había hecho ningún trasplante y bueno fuimos ahí no tengo filmado el corte específicamente pero sí cuando empiezo a tratar de levantar el disco me doy cuenta de que tenía muchísima resistencia al tratar de levantarlo fíjense que ahí la espátula no 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 se mueve en esas zonas en los bordes de donde está entrando la espátula que son las zonas de fibrosis donde estaban las suturas previamente en esas zonas el corte se realizó defectosamente o sea no se realizó no se cortó el tejido obviamente que después de esto y de hablar con gente que tiene mucha experiencia del tema en casos como estos hay que variarle la energía al corte para poder tratar de modificar la disrupción en las zonas de mayor cicatrización y así lograr un flap completo de corte en ese momento yo era el primer caso que tenía de estas características y realmente me dio mucho trabajo fui por los dos lados tratando de levantarlo disecarlo costó bastante inclusive en alguna zona les voy a adelantar un poquito pero en alguna zona se rompió un poco el flap en esa zona que no lo podía despegar eso es una espátula de Mark Terry para hacer una disección una divulgación de la córnea en realidad eso se usa en planos posteriores que es donde están las fibras que van de limbo a limbo pero bueno acá lo utilicé para terminarlo lo pudimos despegar y hacer la la talla quedó una zona ahí que yo estoy cubriendo que no pude despegar directamente del disco esa zona que está ahí así que después cuando repusimos esa zona tuvimos que tener mucho cuidado y armarla por suerte el resultado refractivo fue bastante bueno inclusive después yo lo vi mejor un poquito más no es de acá de Córdoba ella pero fue realmente una cirugía bastante traumática y les diría que el peor caso que tuve fue este que realmente fue apenas empezamos con el efecto segundo teníamos muy poca experiencia se los muestro por si alguna vez se compran uno varios de acá que dicen que no tienen los medios tienen para comprarse así que en un futuro cálculo que lo puedan tener fíjense como se puso blanco acá porque empezó a salir el aire por fuera del pocket y empezaron a aparecer estas manchas negras que yo en ese momento realmente no sabía que eran fíjense este es el pocket para receptar el gas por ahí salió y nos levantó nos superficializó el corte con lo cual en esta zona que era la zona donde iba terminando se generaron estos defectos yo realmente no sabía que eran esos defectos no les di la importancia suficiente ya había hecho muchos la así que me había ido muy bien con esto estaba usando esta espátula que el doctor Rivero catalogó como bajalenguas y bueno en su momento cuando presenté este caso hablando fue hace como 8 años o 9 años atrás y ahí fíjense el detalle como no sabía que no estaba hecho el corte porque esos defectos son defectos en los cuales no se hace el corte salí con el bajalenguas hacia afuera haciéndole un agujero en esa zona del flap con lo cual bueno ya este caso era un caso en el que no podíamos salir así que repusimos el flap y posteriormente le colocamos un en ese momento un cachet le puse ando muy bien fíjense ahí para que si alguna vez tienen este tipo de complicaciones con un tanto segundo no lo hagan bueno eso básicamente es la parte de de la de la cirugía refractiva y la variación que nosotros hemos hecho en los laminares esto está descripto todo lo que yo he mostrado hoy más esta técnica está descrita en el libro del doctor Charadía en en donde se explica todos los usos del femtosegundo nosotros hacemos el corte en el laminar pero no cortamos en la parte central fíjense que fea la entrecara ahí estamos a 400 y pico de micras yo habitualmente dejo 90 80 o 90 micras y la parte central la del eje visual yo la hago manual en esa con la técnica que usamos antes con lo cual vamos a adelantar para no pasarnos con el tiempo dejamos una parte central que refractivamente es mucho mejor porque la parte periférica realmente es muy irregular y uno no deja nunca una buena calidad de visión esa es la realidad no se puede hacer directamente con el femtosegundo fíjense yo los voy a adelantar y van a ver una vez terminada como esa zona es mucho más regular y así todo después la tallamos con el axiom para regularizar y con eso hemos logrado resultados muy buenos no es una big bubble sigue siendo una pared de CEMET pero es realmente muy reproducible nunca tuve que convertir una de estas técnicas así que bueno esto era más o menos todo 15 minutos 20 segundos acá están los resultados que no vienen al caso para esto y bueno la verdad es que estamos muy contentos con el aparato que nos dio algunos dolores a veces pero muchos muchos momentos gratos muy bueno Turi gracias Juan bueno Turi una pregunta te hago si Esteban dijiste en algún momento que habías usado el femto para cortar por encima del flap del corte del microquerátomo o entendí mal no no lo he hecho en momentos de juventud y demás valentía pero si lo estudié con un bisante tenía un corte profundo y le hice un flap superficial más chico y lo levanté con mucho cuidado y lo corregí arriba del no es lo recomendable te voy a decir pero lo he hecho a ver yo ¿qué va? yo lo hice con el perdón ¿cómo se va? yo lo he hecho con el SBK varias veces o sea más osado todavía si haciendo un flap de 90 sobre un lecho sobre un flap de 130 de 140 exacto tal cual eso fue más o menos lo que hice con el con el no sabía la verdad que para tenerlo en cuenta básicamente te digo el ver cuando está por cortar que sepas que no te va a hacer un button hole o un pseudo button hole eso es fantástico y si se corta para el procedimiento o sea no te lo corta para de emitirse el laser si se llega a soltar la succión que no pasa habitualmente una vez que está funcionando Turi vos que sos una persona muy sincera y además que sé que no tenés ningún interés comercial y alguna pregunta desde mi experiencia con el femtosegundo si vos tuvieras que comparar la entrecara de un micro que era tomo manual de última generación con la entrecara que te da el femtosegundo de una diferencia de sustancia mira hay muchos estudios hechos sobre eso y realmente con los últimos femtosegundos y sobre todo en la SIC que el láser tiene muchísima precisión en la superficie tiene una acción muy muy importante en lo que son la cantidad de los spots que uno puede llegar a reducir mucho no hay prácticamente diferencias en lo que es un un LASIC a medida que uno te va yendo a la profundidad como mostraba en las cirugías de córnea ahí si uno va perdiendo de 4 a 5 micras más o menos que tiene variación en la superficie pasa a tener más de 20 y ahí ya tenés una irregularidad que evidentemente la calidad no es la misma pero en la SIC es prácticamente lo mismo no hay diferencia significativa en todos los estudios y en nuestra experiencia es básicamente lo mismo perfecto muy bueno excelente charla Turi muy bueno me gustó mucho Seba querés terminar cerrar el webinar con tu charla bueno con tu Sebastián Onis bueno no te voy a presentar ya está no no está bien gracias bueno Turi muy bueno el charlo la verdad que espectacular gracias Seba vamos a ver qué pasa con esto vamos avísenme si se ve estoy llegando ahí está ahí va bien bueno vamos a cambiar un poco de 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 con respecto a a dónde vamos a trabajar yo voy a hablar muy muy básico sobre el tema de lo que es la cirugía refractiva ya sin hacer un método de ablación en la córnea sino un método de adición con lentes intraculares particularmente de segmento posterior cuando hablamos de las metropías las aclarativas quirúrgicas que nosotros disponemos para poder corregirlas son una cirugía refractiva corneal ya sea con eximer láser o anillos intracorneales una cirugía facorrefractiva con un recambio con fines refractivos de cristalino o ya podemos ir a la alternativa de lentes intraculares fáquicas de las cuales nosotros sabemos que disponemos de lentes fáquicas de cámara anterior como son las de iris cló y las ya no utilizadas de soporte angular y tenemos lentes intraculares fáquicas de segmento posterior en este momento disponible en el mercado la ya muy conocida ICL y la nueva IPCL ¿Qué indicaciones tienen en nuestras manos las lentes intraculares fáquicas de segmento posterior? Siempre que nos encontramos frente a una córnea delgada o patológica cuando el paciente tiene una metropia alta nosotros particularmente cuando el paciente tiene una miopia mayor a 6 dioptria aunque tenga una córnea que permita ablaciones superiores a la misma preferimos utilizar una lente fáquica en hipermetropias como dijo Andrés previamente los resultados cuando son mayores a 4 dioptrias no son estables en el tiempo ni predecibles y lo óptimo sería corregirlo con alguna lente fáquica lo mismo sucede con córneas de mayor a 4 dioptrias de defecto también lo hemos utilizado como muy buenos resultados para corregir a metropias post sedofáquica realizando un piggyback sobre una lente sedofáquica la ventaja que tienen las lentes intraoculares fáquicas de segmento posterior es que son de fácil implantación a través de una incisión pequeña corrigen defectos de ferocilíndricos mantienen las propiedades biomecánicas de la córnea no pierden células endoteliales y de ser necesario tiene una realmente fácil poder explantar una lente de este tipo como desventajas es que es potencialmente más cataratogénica que la de cámara anterior aunque los nuevos diseños han disminuido drásticamente la incidencia de cataratas pueden si el paciente no está bien estudiado previamente generar un aumento de la presión intraocular o un glaucoma por un síndrome de dispersión pigmentaria y yo creo que la principal ventaja hasta el día de la fecha era dificultad en medir el diámetro de sulcus a sulcus para poder estar siempre seguro de que la lente va a ser la adecuada para el ojo del paciente les voy a compartir un trabajo que presenté el año pasado en el ASCRS meeting de San Diego donde mostramos un estudio comparativo de los resultados de dos diferentes lentes fácticas de segmento posterior este estudio tenía como propósito estudiar los resultados funcionales y los efectos adversos después del implante de dos lentes fácticas de segmento posterior en ojos miopes en ojos miopes altos fue un estudio retrospectivo que se realizó entre enero del 2017 y julio del 2018 que incluía 60 ojos perdón a los cuales se le implantó una lente fáctica de segmento posterior y fueron divididos en dos grupos 30 ojos que le pusimos en la lente ICL y a 30 ojos que le pusimos en la lente IPCL con un tiempo medio de seguimiento de 18 meses la edad promedio del universo incluido en el estudio fue de 27.3 años y fue bastante parejo la distribución entre hombres y mujeres levemente superior mujeres y la miopía preoperatoria promedio fue de 12.5 dioptrias como nosotros calculamos el poder dióptico de la lente obviamente con la refracción manifiesta y encicloplegia teniendo en cuenta el espesor corneal la distancia la profundidad de cámara anterior midiendo desde el endotelio hasta el cristalino con el visante y en este estudio todos los pacientes la distancia supuesta es un curso con el y-to-y del y-to-y y con el compás como criterios de inclusión neopías altas y moderadas pacientes mayores a 20 años y criterios de exclusión refracción inestable una cirugía refractiva previa un recuento endotelial por debajo de los valores de 2200 células por milímetro cuadrado cualquier otra patología ocular preexistente y una profundidad de cámara anterior menor a 2.8 nosotros medimos la agudeza visual de los pacientes y las potenciales complicaciones en ambos grupos el día de después y seis meses después de la cirugía y también evaluamos la agudeza visual predictibilidad eficacia seguridad y complicaciones en los pacientes que fueron sometidos a estos implantes rápidamente a una pequeña descripción de la diferencia entre una y la otra la B4C que la fue la incluida en este en este grupo se implanta a través de una incisión de 3.2 milímetros siendo que la IPCL se puede implantar por 2.8 los rangos de corrección de la ICL van de menos 0.5 a 18 dioptrias en la miopía y IPCL de menos 0.5 hasta 30 dioptrias en la hipermetropia de más 0.50 más 10 en la ICL y la IPCL más 0.50 más 15 y la autoricidad llega hasta 6 dioptrias en la ICL y llega hasta 12 dioptrias en la IPCL hay una diferencia en el material creo que la diferencia más importante la IPCL es un acrílico hidrofílico bastante parecido a las lentes pseudofáquicas con un mayor porcentaje de agua en su composición que las pseudofáquicas pero tiene una se comporta bastante parecido mientras que la ICL es aún más hidrofílica que tiene más porcentaje de agua en su contenido está recubierto por un colamero de origen porcino que le ha demostrado con el tiempo una gran seguridad con respecto al comportamiento adentro del ojo ambos poseen un orificio central para que haya un flujo de humor acuoso y prevenir el bloqueo pupilar en el caso del agujero central de ICL es de 360 micras y 380 es de la IPCL un poquito más grande siendo el de la IPCL cónico para tratar de disminuir los efectos secundarios de la luz que ingresa en el ojo y otra diferencia que tiene es que generalmente la ICL si es tórica la tenemos que rotar entre 6 y 8 a 10 grados para orientarla en el eje de la corrección cilíndrica mientras que IPCL hay que ponerla a 0 o a 180 de acuerdo al ojo que sea sin necesidad de rotarlo para conseguir la corrección cilíndrica este es un breve video donde muestro un implante de una lente ICL ya está precargado fíjense que es bastante simple bien amigable como se abre adentro del ojo fíjense que suave los movimientos del lente después deprimimos las ápticas que quedan arriba del iris es mandatorio aunque algunos cirujanos con mucha experiencia lo hacen no pasar por el eje visual con la espátula para minimizar las chances de un contacto con el cristalino del paciente y disminuir las chances que se pueda generar una catarata en el mismo acto quirúrgico una vez que la lente ya está posicionada debajo del iris y se coloca miótico para asegurarnos que no sobrepase la pupila el borde del lente y si ven ahora el implante de una IPCL no van a ver diferencias sustanciales con respecto a la técnica realizamos la paracentesis para la segunda mano y por si tenemos que reacomodar la lente por este lado fíjense el comportamiento adentro del ojo es una lente un poco más rígida como ya dije previamente nosotros la abrimos suavemente ingresa en el ojo como se carga de manera diferente se abre diferente también fíjense que la apertura es más hacia arriba que la otra lente que la ICL pero una vez que está dentro del ojo la forma que nosotros tenemos de deprimir las ápticas por debajo del iris también es bastante simple como van a ver acá son más rígidas las ápticas en el modelo anterior ahora las ápticas vienen con un orificio cada una de las ápticas lo cual hace que sean bastante blanditas y bastante parecidas a la de la lente ICL fíjense ahí estamos deprimiendo y bajando algo que a veces pasa es que nosotros ponemos una áptica abajo no queda bien cuadrada la pupila y cuando intentamos poner las ápticas proximales digamos se puede salir una de las ápticas distales y nosotros tenemos que reacomodar pero si ustedes ven a grandes rasgos no hay una diferencia sustancial en la técnica quirúrgica y ahí está al finalizar como mostré en el otro video previo a colocar el miótico para que se achique la pupila con respecto a los resultados fíjense que son bastante parecidos estos son los resultados de ICL esta es la mejor agudeza visual corregida preoperatoria en los pacientes donde había 10 con 20-20 8 con 20-25 5 con 20-30 3 con 20-40 3 con 20-50 y un paciente con 20-70 y fíjense como hubo dos pacientes que ganaron línea de visión porque tenemos seis meses después 12 pacientes con 20-20 8 con 20-25 5 con 20-30 y como ven acá la verdad que los resultados son excelentes si vemos también los resultados de IPCL también encontramos en el postoperatorio que se ve a la derecha dos pacientes que ganaron líneas de visión y el resto del comportamiento refractivo de este lente por lo menos en seguimiento de 18 meses es muy pero muy parecido al de la ICL y esto para que vean un cuadro comparativo pre y post en un color celeste ven el comportamiento de ICL y el color del IPCL y van a ver que en el postoperatorio es bastante parecido en honor al tiempo no voy a profundizar simplemente decir que las complicaciones que encontramos fue un aumento de la presión intraocular transitoria en cuatro pacientes los 60 incluidos en el estudio que fue manejado con gotas en el postoperatorio inmediato y después se regularizó ningún paciente que quedó con secuela de hipertensión ocular y en nuestro seguimiento no hubo pérdida de células endoteliales eso habla de una depurada técnica quirúrgica porque el lente al estar atrás del iris no tiene chance de perder células endoteliales con el tiempo y no tuvimos formación de cataratas con respecto a los resultados también no difirieron como dije previamente entre los dos grupos y la agudeza visual y las complicaciones fueron muy buenas y equivalentes en los dos esto es lo que nos lleva a nosotros a concluir que el implante de estas lentes es realmente seguro y efectivo para tratar altas miopías tanto en un grupo como en el otro bueno eso es lo que yo quería compartir creo que con el tiempo vengo bien no sé si tienen alguna pregunta o comentario con respecto a la presentación muy bueno Seba buenísimo la verdad que yo sé que tienen una experiencia enorme ustedes ahí desde tu viejo este como maestro de cirugía refractiva pero que han hecho muchísima experiencia con con lentes de cámara posterior Esteban vos querés agregar algo seguro porque tenés bastante experiencia también sí preguntarle a Seba a ver Seba si vos tuvieses una de las ventajas que tiene la IPSL es el tema el costo ¿no? si costaran lo mismo lo mismo las dos lentes ¿cuál cuál elegirías? yo particularmente sin duda la ICL pero acá hay un tema sí ya ha habido experiencia con otras lentes de segmento posterior fáquicas que terminaron en el vitrio por ir erosionando la sombra entonces ¿qué es lo que tiene de venta la ICL? que no hay ningún trabajo publicado que describa ni que se calcifiquen ni se pacifiquen ni que genere daño la sombra yo tengo experiencia de 5 años con IPSL y la verdad que se han comportado excelentes son solo 5 años un número de casos muy bajo comparativo con el de ICL entonces sin lugar a dudas que si fuera mi ojo o si costaran exactamente lo mismo me pondría una ICL y creo que eso es lo que todos en el panel opinarían creo yo no sé Turi nosotros ponemos Artisan que es otro tipo de lente fáquica pero se vio en el video que realmente costaba menos la ICL así que es más amigable nosotros tenemos sí parece más amigable rápidamente sin experiencia y bueno nosotros ponemos Artisan que cuando uno hace un buen estudio tenemos Artisan puesta hace 15 20 años y no hemos tenido grandes pérdidas celulares pero es evidente que es diferente el comportamiento de este tipo de lentes Andrés yo coloco yo implanto la ICL no tengo experiencia en IPCL la verdad que me parece una lente espectacular no me trajo nunca un problema desde el primer día que la implante no llevo tanto llevo 6-7 años colocándolas una preguntita se va la IPCL yo vi que la áptica distal que tenía el orificio vos la pusiste en superior eso es contrario a la ICL es así es exactamente al revés en los nuevos modelos tiene además dos orificios en la óptica también para que haya mayor flujo de humor acoso y esos dos orificios al estar en la óptica tienen que estar orientados a superior para que lo cubra el párpado superior cuando la pupila se dilata entonces si es totalmente al revés si uno no tiene en cuenta eso la va a poner dada vuelta la lente pensé que pensé que estaba dada vuelta pero después vi que tenía una buena convexidad por eso supuse que era el revés me parece excelente el tema otro comentario perdón la curva de aprendizaje para cargar en la lente que todos la hemos vivido con la ICL que cuando ya está familiarizado es bastante rutinario con la ICL es una tontería porque vos agarras el lente lo pones en el cartridge como si fuera una lente hidrofílica sedofáquica y la plegas y la colocas en un inyector exactamente igual que el de una lente hidrofílica por eso entra por un tamaño más chico entonces si bien tiene muchas cosas por mejorar y sobre todo la prueba del tiempo si uno se quiere estresar menos con respecto al precargado de la lente realmente de la ICL es una estupidez lo que si nos ha pasado en algunas como es que puede quedar pellizcada la áptica posterior porque no son de la mejor calidad los inyectores por eso es una lente que es mucho más barata y a veces hemos renegado porque queda como atrapada usted en el video ahí se vio que yo reneé un poquito cuando se desplegaban las ópticas más cercanas al cirujano entonces si hay cosas por mejorar pero realmente el precargado es muy simple ¿Usted utiliza el autosert para colocarla? no 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 tenemos un minutito me gustaría preguntarle al panel o al Seba ¿cuáles crees que son las maniobras más importantes para evitar la catarata? a mi criterio por lo menos la extracción del viscoelástico y la inserción paralela al plano del iris es lo mejor para no tocar el cristalino no aterrizar la lente en el cristalino no sé el panel o qué opina la gente que tiene también experiencia una una cosita cotar ya que estamos es interesante me gustaría escucharlo me parece muy importante el tema del viscoelástico usar yo la pongo con metilcelulosa con una la que recomienda en ICL digo porque las otras puse muy poco y no me gusta ¿saben que no me gusta SEO de la IPCL? no me termino de comer la veo muy rígida no sé qué va a pasar en el tiempo porque la lente no siempre va apoyada al sulcus puede ir a la zona pero te decía y esto para irnos con este concepto el laboratorio que vende el ICL recomiendo el viscoelástico la metilcelulosa de Bauchilom no poner otra cosa porque te puedo pacificar el cristalino yo lo he visto y escuché que usan otro viscoelástico ¿qué visco usás vos? Seba vos André y bueno Turi no y Juan Turi no pone metilcelulosa siempre por supuesto metil pero ¿usás cualquiera? Seba o usás la que recomienda la de Bauchilom la que recomienda la que recomienda la de Bauchilom no yo uso cualquiera en realidad en realidad siempre trato que sea la que recomienda la casa pero también le he puesto con todos los viscoelásticos metilcelulosa y no he tenido problemas sí tal cual creo que lo más importante es extraer bien la lente la visco abajo de la lente tener paciencia ¿tú querías agregar algo más? ¿Quiere hacer una pregunta al panel Juan? yo olvidé mencionar un detalle con el Fento Segundo que es muy importante hay un tratamiento que se llama Smile que es una extracción lenticular miópica sería una queratomideus in situ miópica nosotros en el láser que usamos que es el Intralase no está desarrollado está en desarrollo o sea que lo vamos a tener un poco de tiempo por eso no mostré ningún caso de Smile más allá de que no sé si lo vamos a hacer o no pero no está disponible para el láser que nosotros usamos bien perfecto Rodolfo si yo le quería hacer una pregunta al panel si implantando Seba o Esteban si han tenido algún caso de bloqueo en el caso de las IPCL yo tuve un caso por eso mira acá está el Seba Rodolfo ¿te acordás Seba? ¿te acordás de la paciente? bueno fue el único problema que tuve yo pero eran de la IPCL el modelo anterior que no tenía el Aquaport me pasó a mí lo mismo por eso quiero pensar ¿a qué lo tuviste? no no fue culpa de la paciente no fue culpa de la Elena fue culpa mía por confiado porque vos pones la ICL yo lo que hago pongo la lente y lo dejo dos horas en la clínica cuando el paciente se va con la presión normal recién ahí lo esto me confié hizo un bloqueo angular y hizo un hizo un síndrome de urotabalía urotabalía sí una aniria paralítica un espanto a mí me pasó lo mismo un caso Esteban un caso exactamente ojo es con las viejas con las lentes sí 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 con la vieja con la vieja me pasó eso con esto con las Aquaport yo creo yo creo haciendo un análisis también me parece que un poco en la cirugía tuve algo lo que llamamos un poco de hipertensión vitrea capaz que también eso jugaba un factor importante en ese momento puede ser pero la verdad que uno la pasa mal cuando pasa eso escucha Esteban y Rodolfo discúlpeme eso pasa porque la hidrectomia no estaba bien permeable exactamente exactamente en vitrea si la hidrectomia está bien permeable yo tuve un caso operado en Mendoza nadie tiene más experiencia con ICL que Roberto salió en el mundo y se operó el jueves y vino el sábado y le había quedado un restito de pigmento en el iris mínimo que yo le hice dos disparos tuvo la suerte y no hubiera esa válida ahí es la hidrectomia y ahora no se hace más hidrectomia con los del Aquaport no, no hacemos más no, no hacemos más gente tenemos que cerrar porque a las 20 había otra reunión que sigue ahora y lamento muchísimo porque la discusión da para más todavía para cada una de las charlas estuvieron excelentes la verdad brillante todo agradecerles la presencia a todos Seba por la coordinación también el aporte que están haciendo todos los que estamos acá sentados para que la oftalmología de Córdoba y la del resto del país se mejore estamos todos unidos estamos buscando soluciones buscando alternativas buscando el camino correcto y es un camino en el que no no vamos a abandonar así que yo quiero agradecerles por eso por lo de hoy y bueno desearnos suerte a nosotros mismos por esto vamos a conseguir muchas cosas gracias a todos así es muchísimas gracias gracias Rodolfo gracias por la invitación gracias a todos la verdad que aprendimos mucho hoy con ustedes muchas gracias un abrazo a todos gracias